hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy denis y el día de hoy les voy a mostrar este mouse ergonómico que pueden ver acá su mouse vertical que me está ayudando a liberarme de los dolores de aquí en la muñeca no sé si es por el túnel carpiano o es por alguna tendinitis no sé pero este mouse me ha ayudado un montón a liberarme de los dolores así que bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos el asunto es que yo ya tenía ya unos dolores en la muñeca hace ya un tiempo pues como algunos sabrán yo soy diseñador diseño gráfico trabajé mucho tiempo de independiente y en donde tenía que quedarme largas horas en la computadora para poder realizar los trabajos a los clientes y pues así poco a poco empecé a sentir dolores aquí en la muñeca algo que realmente ya me empezaba a molestar mucho yo he usado distintos mouse como ven aquí he usado mouse inalámbricos de distintos tamaños a veces me decían que era por el tamaño del mouse que era muy grande entonces empecé a usar mouse mucho más pequeños con esto pero esto era era peor porque este tipo de mouse pequeños hacía que se cree una un túnel así una un arco bien raro lo que me hacía doler mouse en la mano luego me decían que usara este tipo de mouse que eran como que un poquito más ergonómicos ese retráctil pero aún así no no me ayudaba en nada por lo otro también he usado este distintos mouse entre más pequeños y más grandes y la verdad que a medida que pasara el tiempo siempre me causaba dolor aquí en la parte de la muñeca pero ya hace un tiempo un mes más o menos que he comprado este mouse y la verdad que me ha ayudado mucho a aliviar el dolor que uno siente al momento de estar mucho tiempo en la computadora ya sea por temas de trabajo o incluso para los gamers también porque este mouse también es muy bueno para jugar uno tarda un poquito en acostumbrarse pero luego ya uno prácticamente lo toma como si fueran unos mouse tradicionales como les repito este mouse lo he comprado ya hace un mes y pues me ha ayudado bastante a liberarme del dolor aquí en la muñeca no he consultado a un médico todavía pero puedo decirles que ya no haría falta porque la verdad que el dolor que yo sentía tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo aquí de la palma de la mano acá en la parte de la muñeca sentía un dolor extraño y pues y con este mouse la verdad que me ha ayudado un montón a liberar del dolor yo tengo entendido que nuestra posición normal si ustedes intentan ver acá la posición normal de la mano es natural es así como que un poco un poco hacia arriba como si estuviera diciendo que así es natural así se pone la mano automáticamente aunque tú intentes mover la mano poner la mano boca abajo o palma hacia abajo por defecto en mi caso casi siempre se separó un poquito entonces este mouse vertical lo que hace es adaptarse a la posición natural del brazo como ven aquí yo pongo la mano perfectamente y lo bueno que este mouse también es grande entonces me permite poner toda la palma de la mano en el mouse y manejarlo es sumamente fácil uno tarda un poco si unos días en acostumbrarse pero una vez que ya le agarra el punto como le agarra la maña como hacemos aquí en en perú en lima el mouse se hace bastante bastante cómodo bueno no les digo que este mouse les va a aliviar todo el dolor pero les puedo decir que éste podría ser parte del tratamiento para que puedan aliviar el dolor yo sé que algunos se hacen cirugías otros hacen otro tipo de tratamientos pero este caso si es que trabajan con la computadora este mouse les va a ayudar bastante en mi caso yo ya lo tengo bastante tiempo y pues este un mes ya lo tengo y pues no he visto realmente una mejora ahora si es que de repente ustedes quieren jugar con el mouse yo haya jugado perfectamente con el mouse no he tenido ningún problema en acostumbrarme y la verdad que se siente se siente una una mejora tremenda ahora esto no es porque les quiera vender yo el producto si no le estoy mostrando únicamente mi experiencia con los mouse verticales bueno espero que los que tengan un mouse como estos mouse convencionales y tengan mucho tiempo que está en la computadora pues se pasen a uno de estos mouse porque realmente van a sentir mucha mucha mejoría y bueno eso ha sido toda mi experiencia el día de hoy respecto a estos más verticales económicos espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad pueden escribirme en abajo en la parte de los comentarios también pueden compartir este vídeo y suscribirse al canal para más noticias review desempaquetados y muchas cosas de tecnología mi nombre es Denise hasta la próxima no 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 no